El día de hoy están aquí con nosotros 11 embajadores, que en su mayoría, 10 de ellos, forman parte del Servicio Exterior Mexicano y uno de ellos ha tenido una larguísima y muy buena trayectoria dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos da mucho gusto, desde la Comisión de Relaciones Exteriores, recibir un paquete de nombramientos como el que recibimos en esta ocasión. Todos aquellos quienes han estado trabajando en su vida siguiendo una vocación, la de representar al Estado mexicano en el exterior. Y digo que es una vocación porque sin duda no debe ser sencillo mudarse a otro país, iniciar de nuevo buscando casa, familia, estando sin duda en un lugar a veces hasta desconocido. Para las familias que de hecho aquí nos acompañan, también esta vocación representa a veces enormes sacrificios y hoy nos da mucho gusto darles la bienvenida a este Senado de la República, hoy que acompañan a sus familiares. Bienvenidos. Estos dictámenes, ahora hablaré únicamente por los de América Latina, que son los que se han sometido a votación de este Pleno. Hicimos una reflexión con la convicción de que todos ellos eran dignos representantes del Estado mexicano. Todos tienen una amplia trayectoria y han ocupado cargos de gran responsabilidad que, estamos seguros, les permitirá realizar sus funciones con patriotismo, dedicación y el profesionalismo que se requieren las representaciones diplomáticas, pues tendrán la alta encomienda de promover los intereses de México y proteger a nuestros conacionales en el exterior. Con estos nombramientos, en lo que va de la presente legislatura, estaremos aprobando la ratificación de 71 jefes de misión y cónsules, la mayoría de ellos miembros del Servicio Exterior Mexicano y ciudadanos que han demostrado tener la capacidad para estrechar los lazos de nuestro país con el resto del mundo. En primer término, en estos ocho dictámenes que se refieren a embajadas de la región latinoamericana y respecto a los cuales pusimos un especial interés por dos razones. Primero, por tratarse de países con quienes tenemos una fuerte hermandad y porque compartimos los retos comunes que demandan una coordinación eficaz en nuestra propia región, en nuestra casa. Con Belice, además de estrechar los lazos históricos que ya nos unen, también nos une una frontera de más de 200 kilómetros, por cuyos cruces formales pasan más de 500 mil personas al año y un volumen de 1.350.000 vehículos. Sin duda, esto implica un gran potencial a desarrollar en años venideros, pero también un enorme reto en materia de seguridad, tomando en cuenta que Belice es el tercer país con la mayor tasa de homicidios en América Latina. Si bien se ha establecido un grupo de alto nivel de seguridad fronteriza y se han organizado ya reuniones bilaterales, el esquema de cooperación en esta materia aún no se ha consolidado. Además, hay ventanas de oportunidad en temas como el turismo. La cercanía territorial, con una de las zonas turísticas más dinámicas del país, en la península de Yucatán, es una ventaja que se debe aprovechar. Además, se debe institucionalizar el uso y aprovechamiento de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos, ya que desde el año pasado se ha estado explorando el potencial energético de una amplia región entre México, Guatemala y Belice, que sin duda, bien trabajado, puede trabajarse también y consolidarse en un área de desarrollo. Sobre nuestros lazos con Bolivia, debemos recordar que estamos solo a tres años de celebrar el 150 aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, que si bien han tenido sus desencuentros, se han ido fortaleciendo desde la pasada administración. De hecho, se logró llevar a cabo la tercera reunión de la Comisión Binacional México-Bolivia después de siete años de no haberse activado este mecanismo. A pesar de ello y de que entró en vigor el Acuerdo de Complementación Económica desde 2009, nuestros intercambios comerciales siguen siendo muy modestos, por lo que deben explorarse mecanismos para aprovechar el buen momento por el que atraviesa la economía de Bolivia, que al día de hoy es uno de los países de la región que más crece y se espera que este año tenga un crecimiento hasta del 5.5% y que además cuenta con grandes reservas de hidrocarburos. Además, ha reportado cifras récord en los niveles de inversión extranjera directa. En el caso de El Salvador, hemos logrado construir una relación activa, dinámica y muy particular que podría resultar más enriquecedora si fomentamos una estrecha colaboración y cooperación en ámbitos como el económico, el migratorio y el de seguridad. En materia económica, se han observado progresos considerables. Entre el año 2000 y 2013, el intercambio comercial creció un 190%. El año pasado, El Salvador ocupó el sexto lugar como nuestro socio comercial en Centroamérica y México se ubicó como el cuarto socio comercial de El Salvador. Sin embargo, y aprovechando la firma del Tratado de Libre Comercio Único, se podrían explorar nuevas áreas de oportunidad como el sector textil, la agroindustria, el turismo, la electrónica, la industria automotriz y las telecomunicaciones. En materia migratoria, sin duda, es necesario que México y El Salvador continúen impulsando el intercambio de experiencias, medidas y acciones regionales a fin de aminorar los peligros a los que se enfrentan los migrantes centroamericanos en su paso por nuestro país. En el ámbito de seguridad, resulta imperante que el gobierno mexicano reitere su compromiso por coadyuvar con las autoridades salvadoreñas a fin de lograr la paz, el respeto a los derechos humanos y el combate al crimen organizado que han cobrado más de 35 mil vidas durante los últimos años en aquel país hermano. Por lo que hace a Guatemala, es importante recordar que en diferentes momentos México ha jugado un papel destacado en los procesos de paz y ha manifestado su disposición y hermanamiento con esta nación vecina. En la actualidad, es importante que ese espíritu de solidaridad se demuestre nuevamente para dar una solución real al fenómeno de la migración. Además, es importante recordar que México y Guatemala son receptores de remesas de trabajadores que se encuentran en los Estados Unidos. En el caso de Guatemala, representan entre el 9 y 10% del PIB, por lo que es importante impulsar de manera conjunta medidas de desarrollo regional e inversión productiva que permitan aprovechar el uso de estos recursos. De igual manera, debemos subrayar en el caso de Guatemala el tema de la seguridad. Compartimos una frontera de mil kilómetros y esto implica una responsabilidad compartida que no podemos dejar atrás. De acuerdo con un estudio de la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito, Guatemala se ubica en el cuarto lugar de los países centroamericanos con mayores índices de criminalidad. Respecto a las relaciones diplomáticas entre México y Nicaragua, resalta nuestra afinidad en temas como el desarrollo social, la educación, el combate a la pobreza, el combate al narcotráfico y la erradicación del hambre. Actualmente, Nicaragua es el país más pobre de América Latina solo después de Haití. El porcentaje de pobreza ronda el 58%, mientras que el de indigencia se encuentra en un 29%. En este sentido, es muy importante que se reafirme el compromiso de impulsar el desarrollo y la prosperidad mediante el comercio y la inversión. Por lo que se refiere a las relaciones entre México y Panamá, éstas se han ido fortaleciendo cada vez más a través del diálogo político, el intercambio comercial, el entrelazamiento de sus economías, el flujo de personas y la cooperación en temas como educación, cultura, ciencia y tecnología. En específico, el comercio bilateral es una de las áreas que más se han desarrollado entre ambas naciones. Sin embargo, tenemos que aprovechar aún más que Panamá es una de las economías con mayor crecimiento en la región. Tiene el PIB per cápita más alto de Centroamérica y cuenta con una de las tasas de desempleo más bajas. Otra área de oportunidad que se ha identificado entre nuestras naciones es sin duda el turismo. Existen las condiciones propicias, tanto económicas como políticas, para profundizar aún más los vínculos con Panamá. El penúltimo de los dictámenes es el relativo al nombramiento del embajador de México en Perú, país con el que tenemos relaciones históricamente prósperas que se han elevado al de una asociación estratégica por la profunda comunión de ideas, intereses y valores. Debemos tener presente que la Alianza del Pacífico ha permitido dar un mayor dinamismo y proyección a las relaciones entre ambos países. Por ejemplo, al suprimirse el requisito de visa nacionales peruanos en noviembre de 2012 se logró un aumento en el flujo de turistas. Tan solo el año pasado se registró un total de 125 mil turistas que visitaron nuestro país, cifra superior en un 40% al de 2012. Perú, si bien es un país de crecimiento medio en los años recientes ha registrado un crecimiento económico constante y se encuentra entre las 40 naciones con mayor crecimiento en desarrollo humano. El último de los dictámenes que se presentan junto con la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe es el nombramiento del embajador en República Dominicana. Las relaciones con este país se establecieron ya hace 125 años y atraviesan por un buen momento de diálogo y colaboración recíproca. En este sentido se debe explorar la posibilidad de relanzar un nuevo instrumento de consultas que permitan llegar a acuerdos en temas de interés común como la cultura y el combate al cambio climático. En el ámbito cultural se debe priorizar el intercambio de las raíces y valores, fomentar e impulsar exposiciones, muestras y talleres que permitan mostrar lo mejor de ambos países. Por lo que se refiere al cambio climático existe un gran interés de parte de los países del Caribe para abordar el tema. De acuerdo con el Índice Global de Reduo Climático 2014, en la región caribeña se encuentran cinco de los diez países más vulnerables del mundo y entre ellos se encuentra justamente República Dominicana. Ante la realidad por la que atravesan estos países y México, los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe juzgamos oportunos los nombramientos hechos por el titular del Ejecutivo Federal. Por ello, sometemos al Pleno de esta Honorable Asamblea la ratificación como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de los ciudadanos Carlos Quesnel Meléndez en Belice, Héctor Humberto Valés y Zafra en el Estado Plurinacional de Bolivia, Francisco Javier Olavarría Patiño en El Salvador, Mabel del Pilar Gómez Oliver en la República de Guatemala, Manuel Ignacio Díaz Reynoso en la República de Nicaragua, José Ignacio Piña Rojas en la República de Panamá, Ernesto Campos Tenorio en la República del Perú y Juan Carlos Tirado Zavala en la República Dominicana. Muchas gracias compañeras y compañeros de Juan.